El Centro de Desarrollo Integral CDI de la Liga Chilena contra la Epilepsia fue creado en 1998 con el objetivo de ampliar el tratamiento integral que brindamos a niños, niñas y adolescentes. El CDI cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados ofreciendo entre sus servicios distintas prestaciones como terapia ocupacional, fonodiología, psicología y psicopedagogía. Transformándose en el primer Centro de Salud Integral Infanto-Juvenil del país dedicado exclusivamente a pacientes con epilepsia y sus familias. Ven a conocernos. Te esperamos. Estamos ubicados en Guadal, 970 Estación Central Santiago. Nuestro correo es contacto arroa cdi.cl o puedes llamarnos al 600-315-15. La Liga. Siempre comprometidos contigo.